Música Estamos hoy aquí iniciando este recorrido por el Magdalena, acabamos de firmar el convenio específico con el municipio de Concordia. Música Para fomentar el programa de Talento Magdalena. De las diferentes subregiones de nuestro departamento. Música Con el fin de que el acceso a la educación superior llegue a todos los rincones del departamento, la Universidad del Magdalena, en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, emprendió una ruta de firmas de 11 convenios marco de cooperación y específicos del programa de inclusión Talento Magdalena. Música Con esto, Unimagdalena sigue sembrando esperanza a través de la educación superior de alta calidad. RATIFICANDO EL COMPROMISO POR EL TERRITORIO Música En este sentido, la Universidad del Magdalena sigue el compromiso que nos pusimos de que los jóvenes del Magdalena más vulnerables pudieran llegar a la universidad. Hoy, cerca de 2.400 jóvenes han logrado ese propósito. Estamos, nos acercamos ya casi a los 100 primeros graduados y creo que el programa Talento Magdalena está demostrando cómo Unimagdalena transforma vida. Junto al equipo interdisciplinario adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social que apoya la gestión en el territorio, inició este recorrido por el Magdalena donde también participaron representantes de estudiantes y docentes ante el Consejo Superior. Música Convenios con los alcaldes y alcaldesas para Talento Magdalena Unimagdalena comprometida llevó esperanzas en esta ruta Talento Magdalena visitando los municipios de Concordia, Zapallán, Plato, Nueva Granada, Chibolo, Guamal, Pijiño del Carmen, San Zenón, Ariguaní, Sabanas de San Ángel y El Retén. Seguimos llevando más jóvenes de los territorios a estudiar programas pertinentes y claves para el desarrollo del territorio como Medicina, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Licenciaturas, Inglés. Música